Hola, 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 hola Y otro más, es el de como estamos viendo en pantalla, estamos en un nuevo vídeo del laboratorio de batalla Y hoy, lo que hemos hecho aquí con mi amigo, saluda Hemos... ¡Ah! Bueno, hemos explicado el replay de todo, de toda esta casa aquí Como veis, está todo, veis aquí tenéis, aquí lo tenéis todo O sea que está bien, está ahí por dentro, ahora os lo voy a enseñar Está muy raro, ahora os voy a parar un momento Paso por dentro y os lo enseño, ¿vale? Mirad que guapura, o sea que bien nos ha quedado Hemos picado replays de incluso de esto, todo el techo El agujero que hay por aquí siempre, pues hemos puesto una ventana Aquí esto y unas escaleras hechas de tiradrillos Ahora os voy a enseñar por arriba todo Aquí lo tenéis, por arriba, tranquilamente Es que está muy guapo, o sea que... A ver, esto estamos pensando en hacer con todas las casas de muelles, de acumulaciones, de coliseo, de donde sea Estamos pensando en hacer, ¿vale? O sea que yo quiero... ¿Cuántas likes, cose? 30 likes, porque nos ha costado mucho y llevamos aquí como una hora 30 likes y os... y hacemos otra casa, la que queráis Decídmelo por comentarios Y bueno, no sé, decirme casos que podamos hacer replays Mi amigo ahora está haciendo esa casa aquí Podemos hacer esa, esa, esa O siquiera hace falta la de esta Acumulaciones, esto de aquí Me decís, anda gasolinera Y yo qué sé Bueno Y esta es... pues... Muy es... La casa esa Como si fuese hecha por jugadores de Fortnite Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Decidme por los comentarios Qué casa quieres que haga Y adiós